En 1893, Kete Colvitz asiste al estreno de la Revuelta de los Tejedores de Gerard Hathemann en el Freie Bune de Berlín. Horas antes, las autoridades locales han tratado de frenar el montaje, alegando que atentaba contra la moral, e incluso el emperador Guillermo II ha amenazado con retirar el escudo imperial del teatro en señal de protesta. Mientras tanto, August Bebel, dirigente socialista, convocaba a tomar el espacio a la fuerza si era necesario. Colvitz se daba cuenta del poder que tenía una obra para mover a las multitudes, y quizás más importante, la enorme responsabilidad y riesgo que conllevaba hacer arte por una causa. Cate Colvitz Colvitz nació en Königsberg, antigua capital de la Prusia Oriental, en 1867. Hija del matrimonio entre Katharina Rupp, primogénita del predicador local, y Carla Schmidt, estudiante de derecho y activista socialdemócrata, que se vio obligado a adoptar diferentes oficios para mantener a su familia, puesto que su adherencia política la había impedido encontrar trabajo como abogado. Junto con sus hermanos, Julie, Lisbeth y Konrad, Kathi tuvo una formación orientada al pensamiento humanista por parte de su abuelo, y una introducción temprana a la política, gracias a su padre, quien trató de inculcar los valores del socialismo en sus hijos, a la vez que estimulaba su cercanía a las artes, lo que propició que Kathi tomara clases de dibujo y pintura desde la niñez, apoyada por su familia, que percibió su talento y facilidad con el lápiz. Tristemente, los hermanos de Kathi mueren en la infancia, provocándole un miedo crónico a la muerte, que se expresaba en ataques de ansiedad, tal vez relacionados con una condición psiquiátrica hallada en la niña, llamada micropsia, en la que los objetos parecen variar de tamaño. A partir de la muerte de sus hermanos, el padre de Kathi desarrolla un apego algo sobreprotector, llevándola consigo a sus diferentes labores, por lo que la joven artista se relaciona con el círculo íntimo del socialismo local, que festejaba su precoz talento con el dibujo. De esta manera, comienza a vender sus retratos de los obreros, campesinos y marineros, que se convirtieron en sus modelos habituales, y en esa misma época, se inscribe en una escuela de arte para mujeres, puesto que la educación académica era exclusiva de los hombres en ese momento. A los 17 años, emigra a Berlín para estudiar con Max Klinger, una celebridad del ambiente cultural berlinés, que le recomienda intentar con técnicas de grabado, aplaudiendo sus retratos de gente humilde, e identificándose con los temas de la joven artista. En 1881, y animada por el reconocimiento de su maestro, comienza a estudiar bajo la tutela de Rudolf Maurer y Gustav Nauhock, ambos de sólida formación académica, pero abiertos a la experimentación de nuevos temas, abriendo las posibilidades del artista, que para 1885, se traslada a Berlín para cursar estudios, en la Cluster in Schule, una escuela de arte para mujeres, donde es alumna del célebre Karl Stauffer Bern, cuyo dramatismo, así como el de Klinger, es determinante para su estilo. En 1887, participa como ayudante y colaboradora de Emil Neide, pintor neoclásico, que lentamente daba el giro a la pintura social, y al año siguiente, se traslada a Munich, donde conoce y estudia, con Ludwig Hertarich, principal promotor de las escuelas de pintura para mujeres, que abogaba por una inclusión del género femenino, en las academias de arte oficial. En 1889, considerando que ha obtenido el conocimiento suficiente, regresa a Konigsberg, dispuesta a poner su propio estudio, de pintura y grabado, que rápidamente comienza a tener éxito. El estilo de Cate, sumado a la facilidad que poseía desde niña, y las técnicas adquiridas en sus años de estudio, dan como resultado, una poderosa pintura de carácter realista. Y aunque desafortunadamente, la mayoría de su obra temprana, se ha perdido, los pocos retratos de su primera etapa, que han llegado hasta nuestros días, revelan un interés, por el carácter psicológico de los modelos. Un intento constante, de capturar ese dramatismo silencioso, detrás de las apariencias superficiales. En 1891, contrae matrimonio con el Dr. Carl Colvitz, de quien toma el apellido, y se traslada a Berlín, estableciéndose en uno de los barrios más marginales de la ciudad, donde su esposo ejercía tanto de médico, como de militante socialista entre las clases marginadas. Una postura política compartida por ambos, que propició que la obra de Colvitz, se volviera abiertamente socialista, retratando la vida de la masa obrera, y la constante violencia ejercida desde el Estado, contra las clases pobres. Y aunque sigue aceptando encargos, dedica gran parte de su tiempo, a colaborar con medios marginales, ilustrando las desgracias cotidianas. En 1892, nace su hijo, Hans, coincidiendo este evento, con su decisión de abandonar la pintura, y dedicarse íntegramente al dibujo y al grabado. Al año siguiente, y tras el escándalo que supuso el estreno de la obra, La revuelta de los tejedores, dedica una serie de aguafuertes al montaje, que se exhibirán en el Salón de Berlín, de 1898, ganando el reconocimiento del público, tanto el de militancia socialista, como el de la crítica tradicional, que reconoce la complejidad y profundidad de su obra, como lo demuestra un amplio artículo del coleccionista, historiador y crítico, Julius Elías, que llama la atención al asombroso trabajo de Colbitz. En 1896, nace su segundo hijo, Peter, y en 1898, se incorpora al movimiento secesionista de Berlín, fundado por Max Lieberman, en oposición a la Sociedad de Artistas Oficiales, como una muestra de hartazgo por la invisibilización, de la que eran objetos en los salones y concursos patrocinados por el Estado, los artistas jóvenes. Junto con otros 74 artistas, Colbitz firma el manifiesto, a favor de democratizar el acceso al arte, y a finales de ese año, ingresa como maestra de dibujo, en la Klunstern Schule de Berlín, donde permanecerá hasta 1902, para luego realizar una serie de viajes, junto con su esposo, como parte del movimiento de divulgación de socialismo, entrando en contacto con los trabajadores del campo, que inspiran la serie La Guerra de los Campesinos, a partir de múltiples recursos, en los que resalta el agua fuerte, el agua tinta, la punta seca, y el trabajo en buril, con los que construye un relato épico de la lucha de clases, donde hace uso de la habilidad profética del artista, comprometido con el relato social, comenzando con un velado simbolismo, que da pie al realismo a propósito de la pobreza, la vida y la muerte de los trabajadores de la tierra. En esta serie, la primera de muchas que causarán polémica, y fuertes encontronazos entre la crítica alemana, Colvitz exhibe la situación de olvido, que se transforma en descontento, contra la marginación del Estado. En Los Labradores, una de las estampas menos conocidas de la serie, la artista no hace concesión, para la brutal realidad del trabajo campesino. Tal vez un poco inspirada en Los Sirgadores del Volga de Rapín, Colvitz plantea una escena de un realismo salvaje, sin que por ello carezca de valores metafóricos. El hombre, vuelto esclavo y máquina de una sociedad, que goza de su trabajo, pero desprecia a su persona. El trabajo de Colvitz es bien recibir en Italia, y le consigue el patrocinio de la Asociación de Arte Histórico de Berlín, que financia su estancia en la Villa Medici, así como viajes de estudio a Florencia y París, ciudad en la que se establece entre 1904 y 1907, ingresando como oyente en la Academia Julien, donde conoce a Auguste Godin y Theophilus Tenlon, quienes acceden a darle clases de escultura, disciplina que desarrollaría con éxito, si bien su inclinación por el grabado propicia que en 1909 comience Elend, miseria, estampas de una brutal humanidad que ya había sido anunciada en su trabajo de 1903, mujer con niño muerto. Prevé el conflicto armado que habría de estallar en 1914 para configurarse como la peor guerra vista hasta ese momento, y en ese mismo año, su hijo menor, Peter, es reclutado para el frente de Flandes, donde fallece el 23 de octubre. La cruda pérdida de su hijo refuerza en Cate su discurso de un humanismo social, y junto a su marido forman un grupo de manifestación pacifista, provocando que muchos de sus antiguos colegas, ahora fervientes partidarios de la guerra, les den la espalda, calificándolos de traidores o cobardes. Pese a las opiniones en contra, en 1919, es propuesta para ocupar una plaza en la Academia Prusiana de las Artes, puesto que conquista a mediados del año, convirtiéndose en la primera mujer de contrato permanente en dicha institución, hasta que fue obligada a dimitir en 1933. Entre 1920 y 1925, desarrolla sus series Siete Silografías sobre la Guerra y Partida y Muerte, ilustrando el sentimiento compartido de perder a un ser amado en medio de la impotencia, la angustia y la tragedia bélica, exhibiendo el sinsentido absurdo del conflicto internacional. Hacia 1926, publica la serie El Proletariado, una potente crítica al gobierno que conquista las calles en forma de panfletos o carteles popularizados por las brigadas socialistas, preparando su visita a Rusia, nación con la que se identificaba por su constante lucha proletaria. Pero su idea del movimiento se convierte en decepción al conocer el conflicto interno del Estado comunista. En 1932, realiza su primera escultura de gran formato, Monumento a los Muertos, también conocida como Los Padres Afligidos, para el cementerio de Essen, en Bélgica. Un homenaje a su hijo Peter en la figura de dos personajes, madre y padre, que yacen de rodillas al recibir la fatídica noticia, representándose no solo a ella y su esposo, sino también a los padres franceses o ingleses o de cualquier parte del mundo, cuyos hijos habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente, la ascensión al poder del partido nazi la vuelve objeto de la persecución oficial, compartida con otros autores de vanguardia participantes de la secesión. Con la excusa de eliminar a los falsos artistas a favor de un arte tan eterno como el Reich, su trabajo se incluye en la exposición de arte degenerado, la Entarte Tecunz, donde es ridiculizada aprovechando el mecanismo de propaganda de los nazis, convenciendo al público que su obra, otrora orgullo nacional, había sido impulsada por un sistema corrupto y decadente. De hecho, de este asunto ya hemos realizado un video, les dejo el link en la descripción. Como contraparte de la exposición de arte degenerado, el oficialismo cultural, constituido en su mayoría por pintores y escultores tradicionales, realizó la muestra El Gran Arte Alemán, invitando al público a aplaudir la vuelta a la tradición de los artistas alemanes. Paradójicamente, y en contra de la idea oficial, la Entarte Tecunz, Exposición de Arte Degenerado, recibiría poco más de dos millones de visitas, mientras que la muestra oficial cerró sus puertas apenas con algo así como 500 mil visitantes. Muy pocos habían dejado su opinión en el libro de visitas. Entre 1937 y 1944, el gobierno nazi le prohíbe comercializar su obra tanto en territorio alemán como en el extranjero, y comienza en un hostigamiento que desemboca en su arresto y el de su esposo, poco antes de que los bombardeos aliados destruyan por completo su estudio, junto con prácticamente la totalidad de su trabajo. En sus memorias, la artista confiesa que pensó en el suicidio en caso de que fueran deportados a un campo de concentración. Pero la fama internacional de Cate, así como la simpatía entre algunos miembros del partido que apelaron a su avanzada edad como motivo de clemencia, le permiten escapar a una reclusión forzada en el castillo de Moritzburg, donde recibe la noticia de la muerte de su nieto en el campo de batalla. Destrozada emocionalmente, visita a su nuera conocedora del dolor que la corroe, y en las páginas de su diario escribe, de esas heridas no hay nada que decir, solo puede salvarse uno mismo. Imbuida por el dolor y la tragedia, prepara la última de sus series nombrada, simplemente, Muerte. Ocho litografías que preceden el fallecimiento de su marido en 1940 y el suyo propio el 22 de abril de 1945, dejando tras de sí poco más de 275 grabados, incluyendo múltiples autorretratos que atestiguan los estragos de la tragedia en el artista. Invisibilizada en el régimen nazi y menospreciada después de la guerra, la obra de Cate tardó un par de décadas en recuperar la atención que merecía. En 1960, le fue otorgada póstumamente el premio al mérito en la categoría civil del Estado alemán y se instauró el premio Cate Kohlwitz a las artes, el primero de múltiples homenajes que incluyeron a cuatro museos en Berlín, Colonia y Moritzburg que ahora llevan su nombre. Su obra, en cualquiera de sus técnicas, ha terminado por constituirse como uno de los testimonios más reales y comprometidos del pacifismo del siglo XX. Su postura humanista en la representación de la miseria y su férreo compromiso político se convirtieron en estampas de una lucha social que existe hasta nuestros días. Su extraordinaria técnica comparada con gigantes de la talla de Rembrandt o Goya a quienes no pide nada la ha vuelto motivo de estudio para los expertos y de admiración para el público en general que a simple vista pueden relacionarse con la extraordinaria belleza y detalle de su trabajo. Sin embargo, para entender, apreciar, compartir y finalmente honrar la memoria de Kate Colvitz necesitamos acceder a esa convocatoria del arte que trata de decirnos algo que se niega a ser simple imagen y nos hallan el sendero de lo puramente humano. Un camino tapizado por el llanto y la angustia de la gran artista que supo mirar más allá de la belleza para entregarnos el testimonio indeleble de su propio sufrimiento. de la belleza de la belleza de la belleza de la belleza Gracias por ver el video.